1, 2, 3 y 4 La condena del amor se disfraza una vez más unos pasos hacia atrás un error tras otro error unas manos que contar un tablero de ajedrez mueve y mueve sin perder los destinos que seguirán bien pensamientos que quizás se irán la condena persigue todo el tiempo la verdad